Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer Música Viva el vino y la mujer, la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer, que por algo es un regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Música Cuando se escuchan los cantes de España, es imposible sueltarte el corazón Porque nos hartan las venas y el alma, y nos sentimos capitanes del amor Música Viva el vino y la mujer, la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer, que por algo es un regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Gracias por vuestra colaboración Saluditos 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 Gracias por ver el video.